¡Abre esas mentiras, arriba! ¡Dígame! ¡Abre esas mentiras, arriba! ¡Dígame! En lo alto en una frontera que reía Acabamos y cumplimos el regimiento De una joven que valiente lo seguía Locamente enamorada de esa mujer Popular entre las tropas de hijas La mujer de esa gente no la traba Y además de ser valiente la bonita Que hasta el mismo coro de la noche estaba Y yo ya ¿Qué decía? Aquel que tanto la quería Adelina se llama la joven Aquello quiero y no puedo olvidar En el mundo yo tengo una rosa Que con el tiempo la voy a contar Y si Adelina quisiera ser mi cobra Y si Adelina fuera mi cumplea Que con el niño testigo les quedan Para llevarla a bailar al corte Es mi universal ¡Y si Adelina suena la llamada! ¡Ale kille! ¡Soñer de llogas! ¡Ale kille! ¡Ale kille! ¡Ale kille! ¡Ale kille! ¡Ale kille! Es mi vida, yo soy él Cuando me dicen que ya se va el tren Adiós mi vida, ya se va tu cual Tengo un bar de carayos Para la revolución Uno se llama el tornillo Llevo el tornillo Cuando yo soy el era de tu cual Es mi vida, yo soy él Cuando me dicen que ya se va el tren Adiós mi realera, ya se va tu cual